La positividad que está en el 48% nos dice que de 100 pruebas que tomamos, 48 son positivas. Es decir, indudablemente es una positividad muy alta. Es evidente que esa gran sintomatología que estamos teniendo ahora, los manizaleños particularmente, obedece a esas exposiciones a las que hemos tenido desde las festividades navideñas, desde el 7 y 8 de diciembre, más en Navidad y mucho más ahora en los eventos de la Feria de Manizales. El Ministerio ha trazado unas directrices muy claras. Todas aquellas personas sintomáticas, respiratorias, debemos presumir o asumir y cuidarnos como si fuéramos COVID positivos. Recordemos que la variante Ómicron es una variante que da sintomatología respiratoria en las vías superiores, rinitis, flujo nasal, carraspera y llegar hasta tos. Afortunadamente, este linaje no da en la misma frecuencia la neumonía que da la delta y que da la variante Mu. Si es una persona menor de 60 años con comorbilidad o es mayor de 90 años, debe aislarse 7 días por lo menos. Si es una persona asintomática o que tiene estos síntomas leves, pues debe extremar sus medidas, no necesariamente hacerse la prueba para determinar si tiene el virus. Se asume epidemiológicamente como un diagnóstico positivo o confirmado. Debe aislarse, extremar las medidas de protección y en la familia, pues todos los cohabitantes bajo el mismo techo, extremar esas medidas y tratar a esta persona como si fuera una persona positiva, simplemente pues aumentando las medidas de autoprotección y con un manejo adecuado pues de la exposición, que sea mínima y si se va a compartir en ambientes exteriores, al aire libre y respetando la distancia. Indudablemente en dos sentidos. Uno, el sentido de responsabilidad de la vacunación. Con este porcentaje de ocupación, con esta cantidad de personas que están llegando a nuestros servicios de urgencia, con tanta positividad, muestra que la vacunación claramente ha sido el gran protector de los caldenses. Y segundo, pues extremar las medidas de protección. Sabemos que su transmisión es eminentemente respiratoria por gotitas de saliva, entonces el uso permanente del tapabocas se convierte en la mejor forma de protección, el lavado de manos y el distanciamiento en lo posible.